Estas impactantes imágenes se viralizaron en todo el mundo. Ver a una pequeña sin vida junto a su padre recordó los horrores que enfrentan quienes deciden ir en busca de oportunidades al norte del continente. Oscar Martínez emprendió una ruta migratoria junto a su esposa e hija con miras de obtener asilo político en Estados Unidos, pero la desesperación lo empujó a intentar cruzar el río Bravo. Tras dejar a su pequeña al otro lado, intentó regresar por Tania, la madre de la menor. Al ver que se alejaba la niña de tan solo un año y 11 meses de edad, se lanzó al agua. Su padre regresó para salvarla, pero ambos fallecieron. Se sumaron a la lista de víctimas del río de la migración irregular. A finales de 2018, cientos de compatriotas se unieron a las caravanas de guatemaltecos y hondureños. Estos grupos continuaron movilizándose hasta enero de este año. En esos grupos se desplazaban al menos 3.224 salvadoreños. Al menos 1.411 fueron retornados de México y Guatemala al poco tiempo. El país azteca sufrió el impacto de la ola migratoria. Más de 3.000 indocumentados ingresaron a sus tierras y de estos, pocos lograron continuar hacia Estados Unidos. El mandatario Donald Trump vio una oportunidad a raíz de la crisis migratoria y sus consecuencias. Al final, México se convirtió en un país de refugio. Amenazando con el incremento de aranceles, no tuvo otra opción. La construcción de un muro fue un pilar de la campaña electoral de Donald Trump, que prometió frenar la llegada de migrantes a quienes el presidente ha acusado del aumento de la inseguridad, violencia y pérdida de empleo en Estados Unidos. La frontera entre México y Estados Unidos supera los 3.000 kilómetros. Con la construcción de 1.050 kilómetros de muro y vallas, ya se habían invertido al menos 2.400 millones de dólares. Siempre existió la resistencia contra la obra. Se interpusieron al menos 29 demandas. La estrategia de Donald Trump cambió y decidió convertir a países centroamericanos en corta flujo, ofreciendo a cambio cooperación financiera que alcanzaría los 5.800 millones de dólares para la gobernanza centroamericana, mientras que México recibiría al menos 4.800 millones de dólares como inversión para la zona sur de su territorio. Un contingente de 50 salvadoreños se convirtió en los últimos días de 2019 en la representación de la Fuerza Laboral de El Salvador. Cumplieron con los requisitos de no poseer antecedentes penales. Su edad ronda entre 18 y 56 años. No tienen vínculos con pandillas y tienen un arraigo en el país. Ellos se mantendrán durante los próximos cuatro meses en Estados Unidos trabajando la tierra. El ministro de Trabajo aseguró que más de 10.000 empleos se podrían generar en Estados Unidos y a la fecha ya se precalificó a más de 5.000. Según estadísticas oficiales de la Dirección General de Migración y Extranjería, del 1 de enero al 11 de diciembre, cerca de 40.000 con nacionales fueron retornados, más de 6.000 de ellos menores de edad. En 2018 fueron 26.400 repatriados, es decir, hay un incremento de más de 13.000 casos. Factores económicos, reunificación familiar e inseguridad fueron los principales motivos de la migración irregular durante el año 2019. Estos son los hechos que usted debe conocer.